de Coaxacoalcos, Veracruz. He viajado especialmente, muy, muy emocionada para estar aquí en la exposición de Timborón. Mi favorita es la de Jack, el mundo de Jack. ¿Cuánto pagaste para el paquete? 340 pesos solamente y el paquete de 3 mil pesos con el libro. El creador de oscuros, góticos y tétricos mundos en el cine llegó a México. Tras varios meses de espera, el director, productor, diseñador y escritor estadounidense Tim Burton trajo su mundo al Museo Franz Mayer. Soy fan desde los 4 años de edad de Tim Burton. Me hice fan por el extraño mundo de Jack. Se trata de la popular exhibición El Mundo de Tim Burton, que ha estado expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que en esta oportunidad estará en México con más de 400 piezas entre dibujos, pinturas, instalaciones escultóricas, títeres e imágenes en movimiento que podrán ser apreciadas hasta abril del año entrante. La exposición se encuentra en el Museo Franz Mayer y el precio de los boletos van desde los 320 pesos hasta los 3 mil pesos. La verdad es muy padre, qué bueno que hayan traído a un artista como Burton a la ciudad y pues mostrarnos un poquito más allá de lo que es su director, cómo es como creativo y ahora sí personalmente. Con imágenes de Luis Manuel, para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Gets all of my press.